Este video explica el proceso de lectura de cargos. La lectura de cargos es la primera audiencia después de que alguien ha sido arrestado. Es un proceso que asegura que toda persona arrestada sea informada de la razón de su arresto, escuche sus derechos y se le asigne un abogado. La lectura de cargos no es un juicio. En esta audiencia no se decide la culpabilidad o la inocencia, y no se presentan pruebas ni testigos. Durante esta primera audiencia, el tribunal decide si alguien debe ser puesto en libertad o si debe ser detenido sin fianza hasta la siguiente audiencia. El juez también debe estar seguro de que la persona que ha sido detenida entiende lo que debe hacer una vez que la audiencia haya terminado. A cada persona se le asigna un abogado para la comparecencia. También se les informa de sus derechos durante el caso. El abogado se declara en nombre del cliente y ayuda a preservar otros derechos constitucionales. Después de la lectura de cargos, la persona que fue arrestada debe mantener contacto con el abogado que se le ha asignado a su caso y debe sentirse libre de hacerle preguntas sobre cualquier aspecto del proceso judicial. Si queda en libertad, la persona debe volver al tribunal cada vez que se le cite y seguir todas las instrucciones del juez, o será sujeto al arresto. La siguiente comparecencia después de la lectura de cargos será ante el juez al que se le haya asignado el caso o ante un juez de audiencia preliminar. Por favor visite el sitio web de los tribunales de DC para obtener más información.